Hoy quiero hablar de un derecho tan básico y universal como es el derecho a la salud. Deberíamos tener un mundo más justo, más igualitario para todos. Deberíamos luchar por ello. El acceso a la sanidad debería ser universal y gratuito. Si no es así, desciende la esperanza de vida. No hay acceso a medicamentos ni a vacunas básicas. Los hospitales están deportados, o lo que es peor, muchas personas ni siquiera tienen acceso a ellos. Todos deberíamos poder ser felices y tener buena salud. No dejemos a nadie atrás. Entre todos lo conseguiremos. Hay que estar muy unidos para que todos tengamos las mismas oportunidades para ser felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!